Sí, lo que nos ha pasado es que hemos tenido un hackeo de nuestra caja de ahorro. Es una caja de ahorro que habíamos formado los padres para reservar el dinero, el pago de las cuotas, de beneficios, para pagar luego la recepción. Así que bueno, el 31 de julio me han mandado un mensaje de texto a mi teléfono donde informaban que los datos de la cuenta habían sido modificados, que de no ser así me comunicara el 0800 del banco. Luego un mail también donde informaban que habían sido modificados el correo electrónico y el celular. Una vez que ingreso al home banking efectivamente estaban modificados esos datos, datos que jamás nosotros cambiamos, no son datos que es un teléfono de Buenos Aires, un correo de Córdoba, nada que ver con los nuestros. Y bueno, también veo que había dos transferencias realizadas en ese mismo momento y no estaba el dinero. Así que hackeadas las cuentas. A partir de ahí, bueno, a pesar de, digo, más allá de la angustia de esto, averiguar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué le dice el banco? Bueno, a partir de eso, bueno, hemos hecho, realizado las denuncias correspondientes, hemos ido al banco, nos recibieron al banco, pero el banco nos ha contestado que, o sea, lo que ha pasado es un fraude, un delito, pero que seguramente pasó porque alguno de los titulares de la cuenta ha revelado los datos. Cosas que no ha sido así, o sea, nadie va a revelar una contraseña, un usuario, nada. Imposible de eso. Así que bueno, esa es la respuesta del banco. ¿La plata está perdida? La plata está perdida, exactamente, 343 mil pesos. A partir de ahí hicieron las correspondientes denuncias, obviamente. Sí, yo el domingo cuando pasa esto, la acompaño a Griselda a hacer la denuncia a la seccional correspondiente, se hace la denuncia a la policía, de ahí pasa la fiscalía y obviamente ahora estamos respaldados por la Defensoría del Consumidor y tenemos un abogado particular que está siguiendo esta causa. Porque bueno, la plata nosotros la necesitamos obviamente porque la fiesta, si todo se da con esta pandemia, se va a realizar y nosotros también queremos dejar como comisión a los padres tranquilos de que el dinero de alguna manera lo vamos a recaudar. Lo ideal sería volver a recuperarlo, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidades hay? Digo, se denunció la policía, esto llegará a la fiscalía, también estuvieron en la oficina de investigación criminal, digamos, lo que es la PDI, la vija PDI. Sí, nosotros hemos ido ese día, pero bueno, nos mandaron a hacer la denuncia a la seccional policial de mi barrio, digamos, así que yo he ido a la seccional policial del barrio América. Así que bueno, la policía nos decía que es una modalidad muy usual lo que está pasando y que últimamente lo están haciendo los fines de semana, entonces uno no tiene posibilidad de acceder a llamar al banco e informar lo que está pasando. Porque cuando yo quiero llamar ese día al 0800, era feriado, entonces no pude comunicarme, me dijeron que me comunicara el día Avin. Así que, o sea, también esa modalidad utilizan. ¡Gracias!